Le agradezco mucho a Rubén Moso, teníamos mucho que no hablábamos con él. Mi estimado, ¿cómo estás? Buenos días, periodista nacional de Milenio. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto, ¿cómo estás? Bien, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso, allá con la detención del alcalde de Iguala en el DF, Moso? ¿Cómo está esto? Pues esta madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, la Policía Federal realizó un operativo en las inovaciones de la delegación Iztapalapa en una casa que presuntamente rentaba el exalcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles, Pineda Villas. Ahí fueron detenidos por los policías federales. Hasta el momento no se ha aclarado si durante el operativo hubo disparos y si en ese lugar se encontraba también Felipe Flores Velázquez, quien es el exsecretario de Seguridad Pública de Iguala. Lo que sí ha trascendido, pues inmediatamente después de la detención, no se ha precisado ni la colonia, ni en qué punto de Iztapalapa, fue llevado inmediatamente a Barca a las instalaciones de la Procuraduría General de la República, particularmente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde ya fue puesta a disposición del Ministerio Público. Se espera que en cuestión de horas, pues el Procurador General de la República y Montalejandro Rubido, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, salgan a dar a conocer ya de manera oficial esta detención, que fue informada por gente cercana a ellos en la madrugada, como un éxito, el operativo que se realizó para ubicar a Barca, ya después de un mes de la desaparición de estos 43 normalistas y seis personas más que perdieron la vida, entre ellos también normalistas y civiles, un adolescente, si bien recuerdas, un jugador de fútbol, un muchachito de 15 años, de los avispones de Chilpancingo, que fue atacado durante el 26 y 27 de septiembre allá en Iguala, durante esos hechos trágicos que todavía tienen en vilo a la sociedad, pues no se sabe el destino de los normalistas, Luis Alberto. Oye, por qué, a ver, Nistapalapa, qué manos puedes decir, en una casa, qué casa, se me hace muy, en verdad, extraño, bueno, fíjate, en el DF, en este caso, tiene lugar el refugio de ellos, muchas preguntas, por supuesto, hacerle al Procurador, por qué hasta después de un mes, quién los escondió, dónde los escondían, por qué no, Nistapalapa, Nistapalapa es PRDista ahorita. Nistapalapa sí, es gobernada por el PRD, pero déjame comentar que ya desde hace años, en esta zona del oriente del Distrito Federal, ha existido presencia de organizaciones criminales, e incluso han caído líderes de organizaciones delictivas, tú bien recordarás, también durante cuáles aquí se ocultan células, hace muchos años también hubo un líder del cártel del Golfo que fue detenido ahí, incluso se le encontraron un cargamento muy cuantioso de cocaína a principio de la década, bueno, de este nuevo siglo, y pues también han caído otros operadores, incluso, pues como es la delegación más grande, más grande del Distrito Federal, es inmenso su territorio, y pues hay muchas zonas, e incluso donde las autoridades no entran por la presencia de la delincuencia, ya sea común o de grupos organizados que también se están peleando en la plaza, y que pues entran también al Estado de México a combatir por el territorio del narcomenudeo. Un nido delincuencial por lo que me escribes, pero... Algunas zonas, no... Bueno, algunas zonas, obvio. Algunas zonas donde sí realmente las autoridades no pueden entrar. Sí, por ejemplo, no, ciertamente, porque la imagen de Iztapalapa es, tú sabes, es una imagen, pues vamos a decirlo, de inseguridad, pero no es así todas las zonas, no es cierto, me tocó a mí recorrerla mucho y no es que no puedan entrar, pero sí algunas zonas conflictivas, ¿dónde encontraron al alcalde, por ejemplo? No se da detalles de qué colonia, en qué colonia de Iztapalapa fue ubicado, eso se ha guardado hasta el momento, pues mucha gente también quiere ir a ver, tomar imágenes, aspectos de la vivienda donde estaban ocultándose, y también saber desde hace cuánto tiempo estaban ahí, mientras eran buscados en Morelos, en Guerrero, y ahora pues nos centramos de que la detención se da en Iztapalapa, no se ha precisado el lugar, Luis Alberto. ¿A qué hora es la conferencia? ¿No hay todavía? No hay todavía, incluso la gente del gobierno federal está afinando detalles sobre esto, porque no saben si la conferencia se va a dar en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Gobernación, o si sale el vocero de la Presidencia a anunciar esta detención, esta importante detención, y pues para que arroje más datos sobre el paradero de estos jóvenes que ya llevan más de un mes desaparecidos. Es que imagínate lo importante que es Rubén Mosso, periodista nacional de Milenio, esta detención, porque de ahí nos llevaría, entonces se supone, a saber dónde están los 43 estudiantes, porque ellos huyeron al tercer día de la desaparición. Así es, se huyeron al tercer día, y después, pues lo que ha venido saliendo, tras la detención del líder de Guerreros Unidos, Pidrónio Cantarrubio Salgado, quien dijo, pues quien operaba realmente al grupo criminal en Iguala, pues era este María de los Ángeles Pineda, la esposa de Abarca, y quien es hermana de dos operadores de Arturo Beltrán Leiva, que después fueron asesinados por órdenes del mismo capo, porque alteraron el orden en Morelos, en Cuernavaca, y eso llamó la atención también de las autoridades federales, lo que provocó que la entrada de la Policía Federal y del Ejército a ese estado. Muy bien, te agradezco mucho la información. En este caso, mi estimadísimo Rubén Mosso, te agradezco, te pido mantenerlos en contacto para ver qué es lo que sucede. Un abrazo. Muy buenos días, hasta luego. Fíjese usted, lo que ha sucedido, veremos qué es lo que sigue, qué es lo importante. ¿Dónde están los 43 estudiantes? Los mismos que en las universidades se producen servidores públicos, las personas en su individualidad es corrupta, dice Raxo Blue. Sí, estoy de acuerdo. Ya es, ¿qué clase de policía se producen en las escuelas de policía y los que están en funciones no tienen jefes? Lo único seguro para la información de las cuentas públicas es hacerla accesible cualquier otro comportamiento de suspicacia. Como decía por acá el presidente de Sonora Ciudad, Guillermo Noriega, como lo está declarando Gilberto Unson, lo mismo hacer...